¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidos una vez más sean al canal de Nosferratos Gáimex y al juego Mutagenetic Gladiator. Esta vez con los tips, ya saben, los mejores mutantes del PvP. Según mi parecer, mi opinión, muchos de ustedes dicen, estaba ahí, algunos comentarios medio chistosos. Y digo, según mi parecer, no puedo estar en lo correcto. No todo tiene que ser correcto para mí. Ustedes pueden tener una opinión diferente a la mía. Sin más que decir, si es que te has perdido de los Gen Cyber, Necro, Sable, Somofor, te invito, ahí hay una lista de reproducción, a que puedas ver los mejores mutantes, según mi opinión, para que ustedes puedan usar y los puedan servir en el PvP. Como, ya saben, siempre especifico como defensa o como para pelear. Entonces, sin más que decir, empecemos el día de hoy. Extraterrestre, ya está su versión platino, pueden comprarlo, pero no les recomiendo. Así que, si pueden sacarlo, sáquenlo. Muy complicado, hay que decirlo, sacar este mutante. Ceres. Tiene buena velocidad, muy importante eso, pero al ser unigénito de un solo Gen, no es tan rentable ahora que están los Tejus a la vista. Aniquilator, no. Sentry, muy buen mutante, hay que decirlo. Yo usaba este mutante mucho en el... para luchar, pero no para defensa, sí para luchar. Ahora que está su versión platino, pues te invito a sacarlo, es muy buen mutante. Exoped, Zodiacales, no. Drick, Mole. Tiene la misma velocidad. Quiero ver esto, y esto por aquí. 1095 y 1127. Les recomendaría un Sentry antes que este, entonces. Sentry está mejor. Brick, Mole, cuando salga su versión platino, lo estaremos revisando a ver qué tal está. Espero que esté bien. Para las luchas. Vamos acá a Spray y Steven, muy buen mutante igualmente, como para, no para defensas, pero sí para lucha. He visto algunos de estos que usan en la lucha y les resulta muy bueno. Kruk. Tiene muy buena, muy buena salud y muy buenas estadísticas de ataque, pero... La rapidez, si ponemos un poco más de rapidez, podría funcionar. Tuti, Viscoso, no. Ya les he dicho, no. Sirenia, tampoco. Tiene buena velocidad, pero no es de los míos. Los genes, los genes no les favorecen y por eso no es de los míos. Devora y Deitor, tampoco. Cazafantasmas, no. Tiene muy buena vida, muy buena rapidez, pero... Puede tener muy buenas cosas de estas de acá, muy buenas estadísticas, pero si es que los genes no son muy alejados, son separados, o sea, en la tabla, no son muy buenos en la lucha. Supongamos que necesitas atacar a un gen místico, o un Buranka o algo así. Estos genes casi no debilitan mucho. Espero que sí me dé a entender. ¡Marina muerto! Tampoco los genes no son muy buenos. ¡Garlok! ¡Oh, mira! El gen, el premio del Element Quad. ¡Sundaje Book! ¡Betemo! Si tiene buenos, si pones unos buenos, buenos orbes de salud o de ataque, quedará muy bueno, no para PvP, pero sí para lucha. ¡Stard! ¡Stard Trooper! Uno de los mutantes, a mi parecer, muy buenos para la lucha y para ponerlos de defensa. Si puedes poner defensas full rápidos, también son muy buenos, pero tienes que ver que al otro lado no haya Tenjus. Ahora con los de auto-respuesta es muy complicado dejar defensas de muy rápido porque te matas a ti mismo, entonces... Pero muy buen mutante para la lucha de PvP. ¡Satortopulus, no! ¡Cazador Imperial! Sí, este también tiene muy buenos genes, muy buena vida y es muy rápido también. Te recomendaría que lo uses, al igual que Zeus, es mutante, es el premio del reactor igualmente y tiene muy buena salud, muy buena vida. ¡Ay, qué estoy diciendo! ¡Muy buena rapidez! Pero he visto algunos de estos Zeus, no me terminan convenciendo como luchadores, o sea, como para dejar tu defensa, pero sí para la lucha. ¡Falcon! Muy bueno, tiene muy buena vida y muy rápido. Te recomendaría que saques a Falcon también, ya que tiene igual, me gusta la skin que tiene. Está por el valor de 7 dólares, pero espera que salga muy pronto. ¡Cenos! Rocajeno, ya salió su versión platino, si ahí sí lo pueden conseguir, pero lo que más me gusta es este, este mutante es muy bueno. Me gusta su salud que tiene y ahora que está en su versión platino, te invito a que lo saques y lo pruebes, ya que yo usaba esta Wampara en versión de oro y me servía mucho en las luchas. En las defensas puede decaer un poco, pero en la lucha sí, muy buen mutante. Mapachi Win, al igual que Star Trooper, son dos de los mutantes de este gen que son más rápidos. 11 y este es 12, tiene muy buena salud y es muy rápido. Te invito a que... ¡Ah no! Esto no te lo puedes sacar. Esto sale en la... si no me equivoco salió en las fichas de retos, no sé si lo saquen de nuevo, pero es muy buen mutante. Bueno, Arcarius no te lo recomendaría. Mountjack, muy buen mutante, este sí te lo recomiendo, que saques en platino con unos buenos orbes, puede servirte mucho en el PvP. Ojo, en las defensas, porque yo me he luchado con muchos de estos mutantes y me han ganado muchas de las veces que he luchado con ellos. Para Mik. Quiero ver su versión 10.41. 11.9. No, en tal caso, Chouko. Para Mik. Para las... Para las... Para el bingo, no es tan muy buen mutante. Astrosurfer, Supernobus, Maestro Yoda, voy pasando eso así, los mutantes que ya saben tienen doble gen, no son tan buenos. No son buenos para muchas cosas, pero... Ya están en versión platino. Jimbal, Nebulos, estos que están aquí, casi la mayoría de esta fila, no sirven, así que... Preferible solo sacarlo para el bingo y no gastar sus estrellas de platino en estos mutantes. Mister Marvelo, es muy buen mutante, tiene muy buena vida y muy buena... Es muy rápido. Te recomendaría también, si eres nuevo, que lo uses. Ocupuncel no, Melkiston, Kraken no y... Mandor, tiene muy buena... Mandor y Falcon, parece que son familia, si, son muy delgaditos y esas cosas. El igual de esos, te recomiendo a los dos que lo intentes sacar, son muy buenos los dos mutantes. Kraken, para la tabla del bingo en plata. Y Melkiston, muy buena salud y muy buenos genes. Te invito también que los saques cuando salga la versión en platino. Espero que te hayan gustado los tips del día de hoy. La otra semana tendremos tips míticos y con eso acabaremos esto. El día de mañana hablaremos sobre... Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Hablaremos un poco de... Bien los orbes o bien hablaremos de mutantes nuevos que saldrán en este mes. Así que ya les dejo con la sorpresita. Espero te haya gustado el video del día de hoy. Si es que tienes una opinión diferente a la mía, puedes dejarme en la cajita de comentarios. Suscríbete si es que ayuda mucho estos videos. Dale like. Nada, mi canal Nosferatus Gamex. Puedes pasarte, si no te ha gustado este video, puedes pasarte a ver miles de videos que tengo sobre Mutant Shining Gladiator. Mi canal dedicado a la mayoría en este juego. Sin más que decir, me despido. Espero que te haya gustado el video. Un besazo, un saludo. Los quiero mucho. Bye, bye.